¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo que creo que está muy compartido en redes, pero que a veces he visto que queda en duda. Como dice el título, los diferentes tratamientos para el examita. Principalmente los tratamientos que encontramos en México. Y adicional les voy a dar otras alternativas, pero principalmente lo que encontramos en México. Si quieres ver esto, acompáñanos y ve el video. Como sabemos, siempre la examita es un parásito que vive o naturalmente está en los organismos de los peces disco. Es algo con lo que ya nacen y aunque a veces no lo desarrollen, no quiere decir que no vivan con él. Por lo tanto, siempre que un pez disco se puede exaltar, se puede estresar, se enferma, naturalmente puede detonar examita. Por eso después de un tratamiento fuerte, de un estrés significativo, a veces conviene desparasitar. Si no conoces o no has visto qué es la examita, aquí te muestro algunos ejemplos de lo que es la examita. Miren amigos, aquí podemos ver este ejemplar claramente con un hoyo en la cabeza. Este pez llegó de una importación y seguramente por el estrés que vivió, detonó examita. Aquí tenemos otro pez albino que, como pueden ver, también está en un acuario comunitario. Es importante destacar que cuando están en un acuario comunitario, se debe de tratar todo el acuario, ya que seguramente lo tenemos infestado. Si ven, en la parte superior del ojo y en la frente tenemos diferentes hoyos. Esa es una característica tal cual y única de la examita. Aquí les dejo algunas fotos para que puedan ver exactamente los hoyos que se generan por ataques de examita. Como viste, la examita, las principales características es que se le empiezan a hacer hoyos en las cabezas de los peces. Ese es el síntoma más común y que siempre se da en los peces disco cuando tienen una examita. Ahora, para tratarlo hay diferentes opciones. La principal es el metronidazol. Pero a veces no es suficiente o a veces las dosis, unos te dicen una, otros te dicen otra. Yo aquí les voy a mostrar los diferentes productos que podemos usar y las dosis que podemos determinar dependiendo la magnitud de la examita. Entonces, miren, aquí están estos productos que nosotros podemos usar. Estos son los tratamientos que regularmente yo utilizo. En primer lugar, tenemos General Cure, que este contiene metronidazol y prasecuantel y no solo sirve para examita, sino sirve para algunos elmintos. En segundo lugar, tenemos el metronidazol como tal puro, que este lo consigo en farmacia. Y en último lugar, tenemos el poctosil, que este es el más complicado de conseguir en México, ya que viene directamente de Alemania. Ahora vamos con General Cure. Este solamente te lo recomiendo en caso de que no tengas metronidazol, ya que viene combinado con prasecuantel. No vamos a usar la dosis del fabricante, ya que la cantidad de metronidazol no es la suficiente para poder atacar la examita. Vamos a utilizar de la siguiente manera. Una cápsula por cada 13 litros de agua. Y la vamos a usar por 3 a 5 días. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Pones una cápsula por cada 13 litros de agua durante 3 o hasta 5 días. El primer día pones la dosis, segundo día cambio de agua de 30%, vuelves a poner la misma dosis, dejas 24 horas, tercer día lo vuelves a hacer de la misma forma, cambio de agua y misma dosis. Dependiendo la severidad, lo vas a hacer mínimo por 3 días y hasta por 5 días. Debemos repetir a los 12 días. Ojo, si es General Cure de API, es diferente dosis. Ahora vamos con metronidazol. Esta presentación la encontramos en cualquier farmacia, es muy barata. Y vamos a usar la dosis de 1 gramo por cada 100 litros de agua con el mismo proceso de General. Primer día aplicamos la dosis. Segundo día cambio de agua 30%, aplicamos otra vez la misma dosis. Tercer día cambio de agua. Volvemos a aplicar la misma dosis. Y cuarto día cambio de agua y con esto terminamos. Lo podemos extender hasta 5 días. Y si la examita es severa, podemos considerar usar 1 gramo por cada 80 litros de agua. Ahora vamos con Octosil. Para mi gusto el mejor tratamiento. Este no solamente sirve para examita, sino que también sirve para criptobia, que es un parásito que últimamente ha dado muchos problemas. Desafortunadamente este producto solamente se puede conseguir en Europa, todavía no se puede conseguir aquí en América. Si lo puedes conseguir es el mejor. La dosis es 1 mililitro por cada 20 litros de agua durante 6 días. Los primeros 3 días se deja actuar sin dar de comer. A partir del cuarto día puedes dar de comer una vez al día. Y al sexto día haces un cambio de agua parcial de un 40%, activas la filtración química y eso es todo. Debemos repetir el tratamiento a los 10-12 días. Como ven, la constante es repetir el tratamiento a los 10-12 días y esto es por el ciclo reproductor del parásito. Así es que tomen en cuenta esto. Hay otra opción en México que se llama Metroplex y es de la marca Sitchem. La verdad yo nunca lo he usado y es porque contiene lo mismo que metronidazol, pero más caro. Así es que si lo usan, utilicen la dosis recomendada por el fabricante. Es importante y como siempre no mediques por medicar. Siempre estate atento a los síntomas y hasta que estés seguro de lo que es, necesitas medicar. Si estás dudoso en qué tan grave es la situación, te recomiendo que consultes algún experto o alguien que tenga un poco más de experiencia y te pueda decir si la dosis que vas a ver es la correcta. O tal vez puedes subir un poco más para poder ayudar al pez y poder recuperarlo. Amigos, agradecemos que estén con nosotros. Si les gustó el video, suscríbanse, activen la campanita y estén pendientes de todo lo que estamos sacando porque lo hacemos en pro de este hobby. Gracias amigos, cuídense y nos vemos en el siguiente.